Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy traigo para ustedes un nuevo avance de lo que veremos para el día de mañana viernes en Hexatlón, Estados Unidos. Venimos de vivir un duelo que hubo de parejas en esta competencia del día de hoy, jueves 15, donde pudimos ver a los participantes compitiendo en pareja para obtener un beneficio. Todos pensábamos que iban a competir por el panel del dinero, pero realmente no fue así. No pudimos ver competencia esta semana del panel del dinero, sino que compitieron por la fortaleza. Fortaleza que ya se había vestido de rojo y que nuevamente lo vuelve a hacer, debido a la victoria que tuvo tanto Palafotz como Renier. Estos dos participantes que llevan bastante duelo, donde ellos terminan siendo las parejas de relevo y siempre terminan dándoles victorias a sus equipos. Hacen un excelente equipo los dos, tanto Palafotz como Renier. Así que lo que veremos para el día de mañana va a ser una nueva competencia en aquel circuito que se estrenó la semana antepasada, donde pudimos ver a los participantes muy cómodos participando en esta oportunidad. Lo que veremos el día de mañana sin duda va a ser el enfrentamiento por la ventaja. Una ventaja que deberían de ganar los equipos realmente esforzarse por obtener victorias. Del equipo azul las mujeres son las que están en riesgo. Del equipo rojo son los caballeros, por lo tanto, entonces ambos equipos quieren salvar a sus integrantes. Mañana veremos qué va a suceder en este encuentro, si va a ser solamente por la ventaja que realmente va a traer como ventaja esta competencia. Ya veremos todo esto, lo que va a suceder el día de mañana nuevamente en el chatlón Estados Unidos. Muchísimas gracias por ver nuestro video y apoyar nuestro contenido. Adiós. Gracias.